El pasado 28 de noviembre contrajeron matrimonio en Sevilla a Bernardo Pantoja y su pareja, Junco. Este enlace, que tan solo fue la firma de papeles en el juzgado, ha destacado por la gran ausencia de familiares de la pareja. Ni Isabel Pantoja, hermana del novio, ni su hija, Anabel Pantoja, han asistido al evento. Luke ha contactado con la sobrina de la tonadillera para conocer los motivos de su ausencia en el enlace, estado fuera, explica Anabel Pantoja, quien ha pasado las últimas semanas en las playas de Gran Canaria, hecho que contrastan sus publicaciones en sus redes sociales. Cuando se le ha preguntado por la decisión de su padre, Pantoja ha dejado claro que no tenía noticia de la decisión de Bernardo, no, yo no sé nada, han sido sus únicas palabras sobre el tema. Bernardo Pantoja con su pareja llegando al entierro de Manuela Pantoja Lo cierto es que este nuevo enlace dentro de la familia Pantoja no ha tenido mucha repercusión ni fuera de dentro de los muros de Cantora. La boda ha sido más un puro trámite que una celebración, y nadie del clan Pantoja se ha pronunciado sobre ello. Una boda más que discreta según detalla el citado medio, el hermano de la cantante acudió a las 11 de la mañana al registro de la ciudad de Sevilla para firmar los papeles que convirtieron a la pareja en matrimonio. Ambos vistieron ropas de calle y entraron en el edificio sin emoción alguna. El único hecho destacable fue la colocación de unas rampas desmontables para que Bernardo Pantoja, quien usa una silla motorizada, pudiese acceder al edifico. Sea como fuera, Junco y Bernardo Pantoja ya son marido y mujer. Sea como fuera, Junco y Bernardo Pantoja ya son marido y mujer.